Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Estamos de vuelta en Dark Souls y hoy vengo solo porque tengo que... llevo un par de semanas sin jugar, tengo que familiarizarme un poco de nuevo con el juego y sin embargo no quería esperar más para poder traeros la serie y como no estoy seguro de cuándo poder conseguir con Obi y con Pachi pues he decidido ya, como de todos modos vamos a echarle rato en la fortaleza de Shen pues he decidido que ya va siendo hora de volver a las andadas de todos modos no estoy muy seguro de hasta dónde llegaré hoy, sí que hay cosas que quiero ir probando y a lo mejor acabo perdiendo un poco de tiempo yendo de un lado para el otro pero sí que me gustaría por lo menos intentar avanzar en la fortaleza si veo que por lo que sea no lo consigo porque hoy no esté muy centrado porque me haga falta volver a practicar un poco los movimientos tal y cual a lo mejor me entretengo con otra cosita que quiero hacer antes de acabar con la fortaleza pero por el momento pues eso es lo que vamos a hacer es muy probable no obstante que corte partes, ¿vale? que no... que intente no aburriros demasiado con las secciones más manidas ya de la fortaleza ¡Oy va! Vale, pues empezamos bien la cosa se ha puesto interesante ya de inicio a ver si me puedo poner aquí detrás voy a intentar matarlo, eso es lo que hay puta vez que me muevo muy lento aquí ¡Uf! ¿Cómo pega el cabrón? nada, no, no hay nada que hacer pues mira, ni siquiera me acuerdo si tenía almas que recuperar o dónde estaban empezamos... empezamos fuerte el capítulo puede que más que al combate a lo que más me cueste volver a acostumbrarme sea la distancia de los... del movimiento, de los saltos y tal y cual quizá al alcance de... de los ataques míos y de los enemigos a ver... hostia... ¡Ah, mierda! he dicho ahí me la he jugado, no, cuando me la he jugado es cuando me he decidido parar para el segundo golpe de... ¡Ah, hostia! que esta vez sí y ya la agro de los dos ¡Ah, no, no! que cojones, si era el... era el imbécil yo decía yo, me está tirando dólares, pero no, aquel no es... es la serpiente de... de ahí arriba pues venga, no llevamos... no es si llevamos dos minutos de capítulo quitando la intro creo que había alguien... no es si lo iba a hacer... Pachi o alguno de estos que pensaba hacer un... un gráfico de mortalidad cuando acabáramos la serie de... la gráfica de las zonas en las que más he muerto del juego ¡Venga! Me aparto ¡Uh! ¡La lié! ¡La he liado, sí! No he hecho bien el... el salto Voy a ver si puedo encontrar una salida a este sitio Creo que no lo voy a hacer Seguro que hay más demonios ¡Hostia! ¡Me persigue! Vale, si hay otro demonio aquí Voy a decirme, persigue uno de estos cabrones pero si se ha llevado, hostia, de la caída igual lo mato de un golpe pero no, no es el caso Vale, pues conociendo ya más la forma de... ¡Ay, mira! Esto es... Ese pasillo que hay arriba si es el de las jaulas ¡Hostia! ¡He visto otro demonio más al fondo! O sea, que son cuatro al menos Me viene muy bien saberlo Lo que sí que tiene que haber es alguna salida ¿Vale? Pero me viene muy bien saber que son cuatro porque estaba pensando una de las cosas que estaba pensando en hacer era si... si me daba la vena y se ve que probablemente no ocurrirá intentar matar a alguno de los demonios de Titanita directamente desde aquí y caerles encima ¿Sabes? Sería esperar aquí a las serpientes que tengo detrás y caerle encima al... al demonio A ver... Sí, sí que hay sitio Estaba convencido de que tenía que haber sitio Le doy a tiempo Bien Y bien Vale, ya me voy acostumbrando de nuevo Vale, pues ahora es cuestión de... de reandarlo al dado Ah, me pilló No, no, no me pilló Si me lo tengo que comer, me lo como Vale No te llegamos en la trampa ¿No la he disparado? Curioso Aquí, si es donde estaba durmiendo aquel ¿No va a salir ese a ser aplastado? Parece que no están las piedras puestas en esta dirección Aún Ahora estoy oyendo a tirar el mecanismo Ahí viene Imagino que la otra serpiente, la de los rayos no habrá perdido el arco Ah, mierda Estaba pensando... No, no, no Estaba pensando en si... Si el mecanismo habría girado ya o no Y efectivamente sí Ah, mierda Me enganché No me va a dar tiempo a llegar antes de llevarme la... Si hubiera saltado igual lo hubiera conseguido Es el problema de... De haber pasado tanto tiempo sin jugar Bueno, uno de los problemas de haber pasado tanto tiempo sin jugar El... El hecho de que ahora me lo tengo que volver a familiarizar con todo Creo que había algo por aquí que me llegué a dejar Pues exploré todo esto No, este estaba cerrado Y el otro el que llevaba al... Al mínimo La plataforma aquella que había ahí abajo Es la que sube a los pinchos y luego baja El problema es que no para Antes de subir directamente a los pinchos Se para aquí Sube a los pinchos Y luego baja a derecha Y... No, no da tiempo a cogerla No, me llevo la hostia Ay, va mierda No debía haber bebido ahí Vale, he salido Estaba pensando Si sería capaz de enfrentarme al mímico Y... Una partida en la que he decidido Que me parece de puta madre palmarla Es el momento para hacerlo Pero antes quiero explorar Que coño es lo que hay por aquí Porque no recuerdo haber explorado esto Hostia, esta es la parte de abajo Es verdad Si, si, me acuerdo Esta es la parte de abajo de los... Eh, pero es una escalera Hostia, pues Ahora no sé si enfrentarme al mímico Porque a lo mejor la palmo Y no me apetece volver hasta aquí Uy, os voy a decir ¿Qué coño se ha movido ahí? Pero es la plataforma Eh... No sé si enfrentarme al mímico O bajar por la escalera primero Porque es una escalera Whatever Lo que no estoy oyendo es las piedras No están cayendo las piedras A lo mejor si me pongo aquí Las empiezan a tirar en esta dirección Aunque no sé por qué iba a querer eso No sé Quizá por aprender un poco más Cómo funciona Ese rollo Bueno Lo que no sé si es una buena idea Es iniciar con el ataque fuerte Porque es verdad que obviamente Es más golpe gratis Pero también me quedo sin estamina Aunque luego tardará en levantarse Lo que me pregunto Lo que me da miedo Es intentar atacarle Gastar mi estamina Durante frames que tenga invulnerabilidad Y luego que me reviente la vida Aunque bueno Para eso estamos en este juego Para que nos revienten la vida Hostia Pues menuda Le he metido ¿No? Hostia Hostia Hijos de puta Me decían estos que me reventaba No con el palo No con el palo tronco Chavales Lanza relámpago Bueno Un arma que habrá que comprobar En algún momento Como funciona Otra en mil armas No está ni medio mal Quiero ver Que hay en esta Eh, 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 eh Eso no estaba así antes O sea Que si están cayendo piedras Pues fijaos Esto se ha llenado de piedras Y ahí Han abierto un boquete En la pared Ahora me da miedo Entrar Porque claro Si están cayendo piedras Y me meto por ahí Me van a reventar ¿Se puede seguir bajando por ahí? Dios, qué miedo Parece que sí Pero no No creo que haya nada Estará tapado todo Por las piedras Efectivamente Qué guay Pues si había algo ahí Ya no podemos acceder Pero no siguen viniendo piedras Estarán esperando a que Entre yo Hay algo por ahí Yo creía que ya me conocía Más o menos bien esta fortaleza Pero claramente Me había quedado en cosas Por explorar Anillo de serpiente dorada Sabrá que ver lo que es De hecho Voy a aprovechar Que aquí hay un rincón Más o menos seguro Y voy a ver El anillo Y el arma Lanza relámpago Mira, está aquí Ah, tiene elemento rayo Además A ver Tiene mucho daño eléctrico Hostia Uy Y pega fuerte De todos modos Obviamente Menos que el palo tronco Pero el palo tronco Está mejorado a más 5 Fijaos Comparadlo con la lanza normal La lanza alada La parte sana Incluso con la alabarda Mete más que la alabarda Pero además Tiene daño eléctrico La duración que tiene Sigue siendo mejor Que la de la mayoría De estas armas Súper ligera de peso 3,5 Pero claro Pero claro Ah, fíjate No escala No tiene escalado Ni de fuerza Ni de nada Solo requiere Bueno, requiere 11 de fuerza Pero también 10 de destreza Pero no escala Eso es muy gordo Tipo de arma Lanza Tipo de ataque Estoque Lanza normal De largo alcance Que usan los soldados Puede usarse con escudo Eficaz contra protecciones duras Puede provocar mucho daño En el momento justo Pero su radio de impacto Es pequeño Y los escudos Suelen bloquearlo O sea que claro Viene muy bien Para derribar a enemigos Acorazados Porque mete daño de rayo No solo daño de rinzante Fíjate Y tenemos un anillo Que bueno Nosotros llevamos el de Ay, me lo he quitado El de habil Para aumentar la carga máxima Que me lo volví a poner Imagino Anillo de serpiente Aumenta la tasa De objetos descubiertos Hostia, no jodas La serpiente Un dragón imperfecto Es el símbolo De los no muertos Su hábito Devorar presas Más grandes Que ella misma Ha hecho Que se la asocie Con la gula Este anillo de oro Con una serpiente Grabada Aumenta las probabilidades De encontrar objetos Después de matrón En el miro Anda, que guay A mi me hace gracia Lo que mencionen Un dragón imperfecto El símbolo De los no muertos El hábito de devorar Presas más grandes Que ella misma En cierto modo Es lo que está ocurriendo En el juego O sea, somos un no muerto Y nos estamos enfrentando A criaturas mucho más grandes Y poderosas que nosotros Incluyendo dragones Ya nos hemos cargado Al Al dragón boquiabierto Y en algún momento Tengo que volver A por el A por el dragón rojo Del puente O sea, que este es para Conseguir más loot Imagino Curioso Bueno, de momento Yo voy a ir con la carga Que llevo Pero Si en algún momento Tengo que farmear Titanita Y esas cosas Para mejoras Pues a lo mejor Me viene de puta madre ¿No? Me da miedo Este pasillo Porque no veo nada Al fondo Y no veo ninguna Trampa obvia Ni huecos en las paredes Ni nada Veo negro No pienso saltar Obviamente quieren que salte Pero no voy a saltar Ni veo el fondo Ni veo nada Ahí arriba Si que hay algo A lo mejor Es que este es un sitio Al que te puedes tirar Si eres un loco Y es digamos Una forma alternativa De descubrir esto Pero seguro que si me tiro Me muero Estoy convencidísimo A lo mejor Esto es una forma De descubrir eso Si no tienes La puta coña De que las piedras Lo rompen Mientras tú Están matando mimos Pero es que ahora Me da miedo subir Porque seguro Que me empiezan A tirar piedras Hombre Siempre puedo subir Por donde la palanca Lo que pasa Que esto es una Sería un atajo Básicamente Estoy oyendo Las palancas Cambiar No sé Ahí viene una piedra Quizá No Vale Se mantiene Como yo lo puse Uf Vale Podría seguir adelante Pero dame un segundo Aquí es de donde vine Esto da Vale Ya sé a dónde da esto Eh Eh Vale No 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 Estamos muy cerca De la parte alta De la fortaleza Vamos a hacer una cosa A ver que yo no me desoriente Tampoco Esos es de los que tiran rayos No sé ¿Qué pasillo es ese? Porque es ese en el exterior Hostia El exterior De la fortaleza El tío ha salido De donde estaba Y ha venido Hace aquí Este es por donde subimos Y este hemos dicho Que iba Vale Este es el porqué Vale Pues ya no tengo Más pasillos Que explorar Creo Queda hacer Indiana Jones Y ahora tengo que recordar Es que es eso Yo me acuerdo Cuando vi en la luz Este dije Hostia Una salida Es que no puede quedar Mucho de fortaleza Aquí tenemos el pasillo Sin más Aquí hay que correr Junto Creo que me ha salido Una de las Al fin que ya haces Sí Bien Buena pelea Joder Y otra no me ha seguido Aquí es donde está La de la Sí Uf Qué infartito Tengo que fijarla Vale Vale Pero no me tengo que olvidar Que es la razón Por la que falla Que no quiero arriesgar A caerme Porque doy un pasito Cuando hago la piromancia Pero claro Que si no avanza un poco más Pego en el muro Me voy a caer igual Creo que no Vale Hostia Qué poco le meto ahora ¿No? Ah claro Pero es que la otra vez La tiré abajo Hostia Pues me va a costar un poco Y si corro Sin más Venga Uno más Y la tengo Solo tengo dos intentos Uh He salido demasiado Me caí Ah Me maté Bueno Ha estado bien Esta carrera Hemos llegado bastante lejos Y me he cargado al mismo Entonces Hombre Ahora me molaría Recorrer Recuperar las almas Pero tampoco es tan importante Lo más importante Es que hemos No Mierda Esto no es lo que es Ya Ah Esto es el Se puede hacer un parry con esto Parece un agarre Más que un parry ¿Cómo cambiaba yo El El segundo Aquí Vale Pues eso es lo que yo quería hacer Bueno Vamos a recuperar el Estus y el hechizo Que hemos tirado A la basura Y a regresar Os veo arriba Si no ocurre nada En mi ascensor Ay mierda Creía que no había pisado la placa Estaba bastante convencido A lo mejor hay más de una placa Eso habrá hecho feliz a Obi Que Que él estaba deseando Que la primera vez que vine aquí Me reventaron los tres dardos En el pecho Se decepcionó mucho Cuando no ocurrió ¿La placa no estaba aquí a la izquierda? ¿O es todo esto? No Otever Bueno ya que estoy Voy a pelear Con este cabrón Eso es lo que me ha dado Eh Lo aguanto Lo que sí que me hace gracia Es que el disparador Está ahí abajo Uy Se ha ido más cerca De lo que pensé que estaría Ups Ah Ahí me la ha jugado Tontamente Me da igual Porque ya había perdido Las tres mil almas Abajo de los tres dardos En el pecho Vamos a volver también a la buena y vieja Una confiable estrategia De unir por el lateral Ups Qué mal Qué mal jugado eso Qué mal jugado eso Perdió dos Stux a lo tonto ahí Tengo que mejorar el Stux Vale Me aprecio la cuchilla ahí Pero de ese no Para cambio Y fuera Uf Puta No disparar Vale Vale Las piedras están rodando Vamos a esperar Que vuelvan a pasar Ok Vamos Vamos No quiero coger el agro de aquel Sin enfrentarme al otro Pero no sé si el otro va a venir Entonces Hostia Qué mal Ah Mierda Me quedé sin Stamina Joder Me estoy salvando por la mínima Bueno Han cambiado El Este Eso es evidente Pero estoy oyendo los golpes Súper cerca Ahí viene Venga 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 No Me enganché Me enganché en la esquina Hostia Esta vez me ha quitado mucha más vida Que la anterior Voy bastante mal Porque estoy aquí Ya Me quedan cinco Stux Voy bastante mal Vale Vale Tengo que pelear con las dos serpientes de aquí A este se le coge el agro sin nada Hostia Me la he jugado súper fuerte ahí Ups No tenía tanto espacio Como pensé que tenía Voy a ir con rodar atrás Y me salvaría de él Me ha parecido ir a la A la de abajo Pero a lo mejor es solo esta La que he oído Vale Me he parado aquí porque creía estar oyendo pasos Pero no Supongo que no Vamos No doy ¿Él tarda menos en conjurar que yo? ¿O me lo parece? No necesariamente No creo que esto sea buena idea Me voy a caer Girando atrás me he caído ¿En serio? O sea Me he girado en el sitio Y me he caído Eso sí me jode Eso sí me jode Eso me molesta Pero bueno Pero es que ahora no Cuando me he parado ahí en el En el puente No parecía que diera ese paso Que casi siempre daba Al tirar la bola de fuego He podido tirar las tres bolas de fuego Desde el sitio Sin Sin mayor problema No Ahora De todo Madre mía Que voy ya lanzado Y no controlo ¿Eh? A ver tú Venga Hijos de puta Vale Está retrocediendo Una cosa que quería probar Y que me está siendo Bastante útil aquí Es el aprender a cambiar Más rápido de arma El acostumbrarme Más bien Ahí me he quedado al borde Y me va a tirar No, no me tiro Acostumbrarme a cambiar Rápido de arma Que aquí por ejemplo He bloqueado Con la porra Pero da igual Como mete cuatro tajos a la vez Te mete la hemorragia Y eso es un montón de vida Que pierdes de golpe De todos modos No sé si estaba Realmente alineado Como para bloquear el golpe El segundo golpe mío Ha rebotado en la pared Y no tenía estamina Para meter otro Y en vez de que me pasara Como la otra vez Que me quedé sin estamina Que dio una patadita Ahí Como De hecho voy a bloquear Que sigo recuperando Un poco pasivamente Por el escudo Y ya le Le doy otro golpe Pues no Tenía otros planes Se dejó de tonterías De magia Y me rajó la vida Y lo hizo Con fuerza y destreza Vamos tú Hostia muy lento aquí ¿Eh? Yo digo ¡Hostias! Me la comí Me la comí Me la comí Y cuando uno se la come Lo tiene que reconocer Estos no me han seguido O se han caído Me da igual Cuál de las dos cosas Creo que el cuerpo Estaba luteable Pero ven Tampoco creo que me fuera A parar a lutear Bueno, sí Lo peor es que sí Me iba a parar a lutearlo Y eso hubiera sido peor Lo mejor es cuando las cuchillas Te bloquean el golpe Venga Esta vez un poco mejor No voy a coger las almas Porque no las tenía A ver si he activado la trampa Pero por lo menos Se rodaba Vale No oigo los piedros Me la juego Antes no me siguió Voy a ver A ver si forzamos Ahí un poco la suerte ¿Por qué no lo estás bloqueando? Yo he bloqueado el objetivo ahí No estaba Me he quedado mirando a la pared Vale Ah, no Quieto, 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 quieto para Demasiado tarde La piedra ya estaba girando A ver Golpea, golpea, golpea Ah, mierda Ah, mierda, le he dado al B antes Que al de mover Y he saltado para atrás Movimiento que no uso casi nunca Probablemente no sea tan útil De todos modos Es decir, si puedes saltar Eh, puedes rodar Bueno, me ha dado Pero me ha quitado menos vida Aún así Creo que de todos modos Gastaré los No estoy seguro No voy a Bueno, a ver Si es que cuando me están matando No es por falta de eso Pero bueno Voy a Voy a quedármelo Si total Si me despeño al vacío Me muero ya O sea que ahora tengo que pelear Con las dos serpientes estas Ah, me ha vuelto a pasar Lo mismo, tío O sea, no lo he podido fijar Eso sí La hostia que le he metido Ha sido Mordocotura Fíjate Cojones Bien Bueno, it's on Le vamos a este Hola, Bonico Hola, Bonico Mierda Claro, sí que me caí Hay veces que no me caigo Hay veces que sí Supongo que será cuestión De la ¿Cómo se llama? De la anchura De la pasarela Y tal y cual De realmente Cual sea un poco El El tamaño Digamos De De su caja ¿No? De lo que es el El cuerpo Geométrico Y en comparación Con mi hitbox Y el hecho Que siempre Parece que Cuando estás Muy al borde Como que Ya te resbala Hostia Me han golpeado Por atrás Vale Uff Espadón de hombre serpiente Me están tirando rayos Desde ahí abajo Ups Empecé a caminar Demasiado pronto Vale Estaba confiando En que me En poder pararme De frente A Al palote Están golpeándome Es decir Me están tirando Tantos rayos Por abajo Porque este Se haya caído O solamente Porque sí Ahí me la he jugado A ver si podía evitar Llevarme otro Otro relampagazo Uff La cantidad De almas Que estaré perdiendo Alguien me comentó Si Si podía hacer Un conteo De almas Creo que fue Alekai Si podía hacer Un conteo De almas Que perdía Aparte Del conteo De De muertes Totales Y la verdad Es que Dice Sí hombre Podría hacerlo Pero creo que Sería un coñazo Morro Con El ponerme A contar Almas Porque A ver El contador De muertes Es que Después de cada capítulo Vale Yo cojo El vídeo Y voy buscando Cada vez que he muerto Hostias Estoy distraído Hablando con vosotros Me ha dado Doble golpe Eso creo Porque me ha matado El instante Yo para qué Intentaré Explicarlo ¿Por dónde iban? Ah sí Lo de las almas Yo puedo buscar Relativamente fácil Las muertes Porque en el moviemaker Que es lo que yo uso Porque ya sabéis Que yo no Ni soy un gran editor Ni tengo el tiempo De ponerme a editar Muy fuerte Pues uso el moviemaker Y fuera Pego los trozos Que haya Si hay trozos Corto lo que tenga que cortar Y luego la transición Del final Alguna música De vez en cuando Y poco más No hay mucho más que hacer Y Hostia Y me la he jugado Y el caso es eso Que Oh no Que iba a hacer El desalto Pero no me ha salido Mal Y el cine ha llegado Bueno Por lo menos No me han venido Los proyectos Pero eso me hizo Muy malo Me he parado ahí Porque he oído El siseo De la serpiente Y ya he visto Que el Vamos ya suponía Que el rayo Lo había lanzado Entonces es eso Yo puedo Identificar rápidamente Las muertes Por la Por la curva del sonido Pero como está El sonido Es el Pues yo puedo Identificar visualmente En el vídeo Donde hay una muerte Y me voy a esa parte Del vídeo Y cuento Venga Una Y a la siguiente Pero el tema De las almas Ya no solo es eso Es ir muerte por muerte Es prácticamente Verte el capítulo Varias veces Porque tienes que ir Muerte por muerte Y luego ver O comprobar En qué muertes Llegas hasta tus almas Y en cuáles no Y cuántas eran Claro Entonces tienes que ver La parte de antes De la muerte La parte de justo Cuando mueres Para ver cuántas almas Llevabas Y luego te tienes que ver El resto Para ver si efectivamente Te mueres Y por lo tanto Llevaré La cuenta Digamos De cuánto has perdido Estoy teniendo en cuenta Que a veces Está tan cerca Como esto A ver Pues Voy a llenarme Y dejarme tonterías A ver Entonces eso Decidí que era un peñazo Y que no me apetecía Si alguno de vosotros Se aburre lo bastante Y le da por llevar La cuenta de las almas Pues puede estar gracioso Pero Es que es muy random El daño que te meten Las piedras Pero bueno Que tampoco perdáis El sueño Por Por comprobar Cuántas almas Se pierden Total Que unos cientos de miles Esta parte De la fortaleza Generalmente Es un poco ya rutinario Ya me la he aprendido Bastante bien Siempre puedes morir En cualquier momento Bueno Yo siempre puedo morir En cualquier momento Se desenfoca Aunque enfoques Al enemigo Si te aleja mucho Pierdes el Espoque usual Por el otro lado Ya fui Y cogí el objeto Que había Oh Demasiado lejos No hay que dejar Que nos golpeen Nunca Por eso Es recuperada La distancia Que estos cabrones Ya he visto Que de una hostia A veces Si te pega Con las cuatro espadas Te mete la hemorragia Y te vas al pozo Mal Aún así No me la quiero jugar Te voy a intentar Hacer de una en una De nuevo Mal Esta sí A mí me la estoy jugando Bueno El rayo que me ha echado Para atrás Puede que me haya salvado La vida De hecho Ok Ahora solo tengo Que atravesar Me ha echado atrás No puedo creérmelo No puedo creérmelo Efectivamente Ahí hay placa de presión En un lado Placa de presión En el otro Aquí llegas A donde estaba La serpiente La de los rayos Estar Estaría Ahí No Estaba aquí Jajuta Claro Tiene que haber Una forma Para que la mate Alguien Que no lleve Armas de distancia Hostia Le voy a una mano Todavía Entonces claro El que se la quiera jugar Se pega a la carrera Y va para allá Desde ahí Se puede saltar a eso Que es la pasadora De abajo Y ahí hay una puerta ¿En serio? O que eso es una ventana Que hijo de puta Ha sido capaz Ha sido capaz De poner algo así Eso está tentando A que te tires Claro A ver si llegas No pienso hacerlo Cada movida Es que tenemos aquí Una placa Que activa esta zona Uy Esto es un pozo Que hijo de puta Que hijo de puta Ha diseñado esta fortaleza No sé Quien será Sen Pero era un verdadero Hijo de puta Y desde luego No le gustaban las visitas Es un portal de niebla Voy a dos manos No voy a dos manos ¿Qué es eso? El gigante El gigante que abría la puerta Hostia Está cogiendo piedra Yo no me espero a ver Lo que hace con eso ¿Qué es eso? Una escalera No, no son piedras No son piedras Puta que lo ha parido Ahí hay un objeto Ahí hay otra escalera Me voy a quedar aquí en cobertura Hostia Es más Me voy a quedar en cobertura Con el escudo puerto A ver si pienso Hay un borde que está No puede ser No puede ser verdad Mi sentido Castelvanía Espera Ah, me atasqué ¿Cómo calcula Cuando la va a tirar? Por eso he bajado A ver si la siguiente La tira abajo Sí Vale Pues puedo Mirar Hijos de puta Eso es una hoguera ¿Qué hijos de puta? ¿Cómo pueden hacer eso, tío? ¿Cómo pueden hacer eso? Espérate que todavía me muero Antes de llegar O de la caída Vale Bueno, bueno, bueno Hemos llegado Pues hay una hoguera Efectivamente Esto es progreso real, chicos Esto es verdadero progreso Además nuestras almas Nos estarán esperando allí Qué hijos de puta Tenía que haber vuelto a Arrastrar la duración de la bomba O tenía que haberme tirado más rápido Lo que pasa que he dicho Espérate que como salte rápido Por el balcón Lo mismo me caigo Y veo la hoguera pasar ¿Sabes? Pero bueno Hijo de puta Es que a ver Ya llegando para afuera Era evidente, ¿no? Ya tenía que haber Una puta hoguera En algún momento Me tengo que parar ¿Tarde? Puede que me estén siguiendo Tengo que dar el segundo Estaba lento Vale He hecho bien en mirar para atrás Como habéis visto Pues ya esto Está a donete Ya sabemos lo que hay que hacer Sabemos a dónde hay que ir Sabemos que lo podemos hacer Además que no tengamos Muy mala suerte Con las bombas Por ejemplo Ahí sabía que no llegaba A tiempo Pero bueno Adiós Venga Al coce Me podíais dar las espadas Esas O ya me dieron una Sé que en esta He conseguido La espada De los De los guerreros Pero No me dieron una Algunos triceros Que era eso Que era un arma Con mucho sangrado O a lo mejor Lo estoy confundido Con el shotel Que conseguí ahí abajo No pero esa es que Esa es que era de destreza No es que fuera exagerado Mierda Ahí la he liado yo He dado la patada Con el botón direccional Ufff ¿Qué cojones? Me ha venido esta de verdad No puedo pararme a curar No puedo creer Que haya sobrevivido A esta mierda O sea Todas las veces Que he venido Ninguna me ha venido A perseguir Y esta vez Yo lo tenía ahí Un poco al límite Y ahí me aparece Creo que es la primera vez Que hago un backstab Con el garrote Creo que me había olvidado De que eso se podía hacer De hecho No estaba seguro De que se pudiera hacer Con este pedazo de monstruo Madre mía Por cierto Por si alguno se pregunta El por qué me he tomado Tan anormal Vaya hombre Me atravesó el tema Por qué me he tomado Como algo tan normal Lo del gigante Por qué no me ha sorprendido tal ¿Os acordáis el capítulo En el que tocamos La segunda campana? Ya vimos al gigante Que fue el que abrió La puerta de la fortaleza ¿Vale? Y justamente allí Dije Veréis como ese Nos lo tenemos que cargar Porque obviamente Este juego No se puede poner Un monstruo alucinante Y que no vayas Y que no vayas a tenerlo Que matar en algún punto Ahora tenemos que volver A matar a este Esa parte es un poco tediosa Pero bueno La putada es que El sendero este Lo atravesé Por coña Pura y tira No las tengo todas conmigo De tenerlo que volver a atravesar Esta la falla Voy a dejar que lo tire otra vez Esta le doy Quiero decir A ver si luego Pudo rodar atrás Sin caer Esta no se No seré yo El hechicero supremo Y no el doctor extraño Me la he jugado Me la he jugado Hay que pararse en el medio Lo que pasa que Cuesta tanto Ver Cuál es realmente El punto En el que te puedes parar Porque antes ya lo digo Antes me salió de coña Creo que no hace falta Que lo explique a nadie Es decir Me llevé el primer golpe Y me echó perfectamente Hacia atrás De forma que no me caí Y luego no estoy muy seguro De como De como recuperé Después de eso Hostia Hijo de puta Para matarlos Pues es de gente Inteligente Estamos en Reddash Y no hacemos eso Es más ¡Wey! ¡Ja ja! ¡Toro! ¡Ay, mierda! Lo hice lento ¿Se resetea? No Podría haberle hecho Más limpio Y no llevarme Ninguna hostia Pero Espero que no es lo que hay Ahí no sabía Si lo había hecho Bien ¡Aaah! Vale Se ha ido muy ajustada Hostia ¡Oh, oh! No puedo creerlo Activó la trampa La vieja confiable Porque voy a decir Verás He fallado el segundo golpe Ahora esto se lía Estaba ya cambiando al escudo Y todo De pronto lo matan los dardos Lo bueno es que los dardos Aunque lo han matado Le han seguido pegando todos a él Así que no me he muerto yo Vamos No he tenido que bloquearlos Con el escudo Voy a matar a este cabrón Porque no me hace Ni puta gracia Que luego me siga Unas veces y otras En fin aquí ha fallado El hechizo De puta madre El chaval Si era crack Y tal Mastrón Que goloso Héroe Me dio Vale Me va a dar Además de sobra Esta vez no voy Tan ajustado Como otras Hostia Me ha dado dos veces Chaval Venga Doble estus Me ha dado dos veces Y aún así Tengo más estus Que otra vez Que he pasado por aquí Tengo siete A veces Paso por aquí Con seis o cinco Vamos Que aquí El problema Ya no son los estus Lo fue la primera vez Que vino La primera vez Que vine por aquí Que recordáis Que llegué casi hasta No sé si llegué hasta aquí Antes de De decidir Retroceder Hijo de puta Esta vez es el Que me ha saltado a mí La cagué Muy fuerte además Estoy bastante muertecito No creo que lo mate Depende de esta esquiva Buena esquiva Bueno Pues decía Que había llegado Hasta aquí Antes con cinco Esto Pues ya está Otra espada De hombre serpiente Tu gritas Gritas Jake De la vida Solo los de Hotline Miami Lo entenderán No me Si seas Venga He salido Muy fuerte No sé No sé Si se va Me la juega Qué joder Vale Aquí por donde era Ahora A la izquierda Sí Pero por el otro lado No hay camino Venga Está ahí Si o no lo está Ay madre No, no lo está Voy a sentar Claro Ahora sigue la tormenta El hijo de puta Ese va a ser Nuestro nuevo problema Me pregunto Si esa era Alguna de las pasarelas Que vi Había una que tenía Un hombre serpiente Al final O mujer serpiente Que las de rayos Creo que son mujeres Y que tenía también Loot Lo que pasa Que para llegar allí Os voy a tener que Volver a bajar Que es lo que he dicho En cierto modo Me voy a tener que Tener desde ahí arriba Hasta ahí abajo Espero que no Ahora el asunto Es que hay Pollas hay aquí dentro Más trampas Más trampelino Tramperoni Tramperu Aquí no hay nada Ahí dentro Mira Esta es la pasarela Por la que acabo De cruzar Acá Sí, porque esa es la sala Ahí es donde estaba La serpiente Te vuelve a estar Claro Porque he descansado Mierda Me va a intentar Me va a intentar disparar Si paso por aquí No, espera Esto es para bajar Claro Como me he tirado Al vacío El asunto es bajar Y no pisar La placa de presión Pero vemos que detrás Hay una trampa Vale Ahora el asunto Es como moverme Por este sitio Siendo que hay un puto gigante Tirando mierda Hola cabrón Yo tengo que llegar hasta él Y matarlo Voy a esperar Que vaya a tirarla A esta Vamos, vamos, vamos Vamos Hay que seguir Una taquita grande Creo que esto también Es un punto donde puede caer Por ahí se puede seguir Y por aquí arriba No sé lo que hacer Para quitarme Que el punto medio Ha sido una buena idea Hay un caballero grandote Aquí hay más gente Alguien disparando Una ballesta Oh, hay otro gigante Y el ballester está ahí Mierda, me encontró Mal No, a este no le paro Este es al revés De hecho Ese es el que me para a mí ¡Ah, mierda! Iba a decir Ha salido un golpe mío Que no quería Por lo menos Les pego muy fuerte Uh, esto Titanita grande Joder Aquí la gente da Da buenas recompensas Aquí no me llegan las bombas Bendito sea el sol Bendito sea el sol Lindid Bueno, voy a ir cerrando El capítulo por aquí Porque no estoy midiendo El tiempo ¿Vale? Y la verdad es que me da Que ahora que he llegado A la nueva zona Pues va a estar muy bien Que Que al menos Algunos de nuestros compañeros Pueda acompañarme Esto no parece Esa parte de ahí No parece que sea un sitio Que yo vaya a cruzar Porque es una superficie Muy grande En la que no hay ningún enemigo Y aquello de allí tampoco No simplemente es techo De la fortaleza Aquí está esta pasarela Que me lleva hasta ahí Y en esta torre Habrá algo Luego esto conecta Con esta Y ahí arriba Había un gigante Y ahí abajo Hay un mensaje La escalera Pero lo mismo Esta parte de la derecha Parece que no es Mapa recorrible Y ahí tenemos el El burgo de los muertos Y la ciudad Eso no sé si será La ciudad antigua Ya Si sería Si por ahí debajo Estarían las ruinas De Nuevo Londo Que la verdad Es que no estoy muy seguro De qué es lo que estoy mirando Eso sí Ese es el campanario Pero el resto de mapa Puede que simplemente Sea zona que no hemos Podido visitar Y luego este es el bosque Que supone que estaba Debajo de aquí Lo que significa Vale Aquella torre La reconozco Lo que significa Que quizás Sea en esta dirección Estoy un poco perdido Respecto de Dónde están Algunas de las zonas Del mapa La fortaleza De Havel Debería estar visible También La torre de Havel Hay un muro Colosal Aquí hay una explosión Pero parece que aquí No caen Ese cabrón Va a ser un problema Ya lo veréis Voy a intentar avanzar Un poquito más Pero no sé Si por el pasillo De la derecha O si por aquí Por la izquierda Es que no hay margen Aquí tío Bueno a ver No tengo No tengo 7000 armas Así que me gustaría Conservarlas Es que apuro No voy a ir a la guardia Si que te puedes matar Aquí Es más fácil Que a eso Es que Bueno Si creo que no me da Para subir Bueno Pues simplemente Voy a parar aquí Chicos Espero que os lo hayáis Pasado muy bien Viéndome morir Y viendo un poco De progreso Por fin Ay madre Yo desde luego Me alegro De haber llegado Hasta aquí Y nos veremos En el próximo episodio De Dark Souls Así que hasta entonces Chicos Chao Chau 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 Gracias por ver el video.